Tenía todo lo que podía desear en su vida, pero ahora tendrá que recuperar el pasado. Soy Max, Max Basner, tu padre. A lo mejor te suena mi nombre. Pensaba que te gustaría saber que hoy me ha dejado tu madre. Una historia sobre padres e hijos obligados a entenderse. Nada en común, con Tom Hanks. El domingo, a las cuatro menos cuarto. 13 TV, no es lo mismo.